Te lo digo miserable, voy a verte sufrir Tiembla porque llegó tu depredador Tú me robaste toda la ilusión Tu mente solo sabe de traición Eres la serpiente que me envenenó Vengo con dulces palabras de amor Las mismas que usaste en aquella actuación De un hombre amoroso, galante y honesto Que solo en tu mente torcida existió Que solo en tu mente torcida existió Que solo en tu mente torcida existió Tiembla porque llegó tu depredador Tú me robaste toda la ilusión Tu mente solo sabe de traición Eres la serpiente que me envenenó Vengo con dulces palabras de amor Las mismas que usaste en aquella actuación De un hombre amoroso, galante y honesto Que solo en tu mente torcida existió Que solo en tu mente torcida existió Que solo en tu mente torcida existió